La colecta, bueno, estuvimos hablando con el intendente de Luján, que para allá fueron todos los recaudados. Muy agradecido, por supuesto, con todo el envío que se mandó acá desde la universidad, en conjunto con la base, que fueron los que nos trasladaron toda la mercadería, así que aprovecho la oportunidad para agradecerles a ellos. Y bueno, y de acá salieron ropa que se pudo recolectar, bastante bolsas de ropa para chicos y grandes. Fueron aproximadamente unos 500 litros de agua que se llevaron, y 300 kilos de comida, entre ellos era arroz y fideos. Así que fue un camioncito de la base bastante completo en su capacidad para los damnificados en Luján. Así que muy agradecido desde ya el intendente de la localidad. ¿Fue muy buena entonces la respuesta por parte de la comunidad universitaria que se acercó a colaborar? Sí, los tiempos fueron muy cortos. Nosotros pudimos salir el martes recién a publicitar esto, y el jueves nos dio turno el camión de la base para trasladar la mercadería. Así que tuvimos dos días nomás para contar para la colecta. Así que bastante buena la respuesta de la gente, ¿no es cierto? En dos días poder haber juntado esa cantidad de agua, cantidad de comida y ropa, fue la verdad muy buena. ¿Piensan hacia el futuro sumarse a otras campañas, a otras instancias de colaboración? Obviamente siempre estamos abiertos para todo ese tipo de campañas, digamos, ayudando a la gente damnificada. Ya la semana pasada me habían estado haciendo los contactos gente de acá mismo, de la universidad. Así que bueno, estamos esperando que nos den el ok, y así empezamos a publicitarlo y pedirle ayuda a las distintas agrupaciones y a la comunidad universitaria en general, ¿no es cierto? ¿Se trabajó con la Federación Universitaria en esta colecta de la semana pasada? Sí, le fuimos comunicados a ellos y, bueno, obviamente que siempre con una respuesta muy buena de toda la gente que se pudo llegar a traer algo.